Sin esta medida, estimamos que la inflación que hoy es de 7.6 por ciento estaría cerca del 10 por ciento, lo cual en sí mismo nos está quitando la presión sobre tasa de interés y una vez que tenemos presión sobre tasa de interés, vamos a tener presión sobre tipo de cambio. Por eso, animados con esta base de contribución por parte del gobierno federal a la inflación, a la reducción de la inflación, planteamos ahora un aumento en la producción de granos. Este aumento en la producción de granos lo estamos presentando a las empresas privadas como otra contribución por parte de los programas que ya están en el presupuesto del gobierno federal y estamos centrándolo en maíz, frijol y arroz. Esta meta de producción la estamos elevando un poco más, porque además estamos agregando fertilizantes. Voy a describir las partes de este acuerdo con el sector privado y la parte que contiene nuestra contribución como gobierno federal en varios capítulos. Uno es producción, otro vamos a verlo más adelante, distribución, el tercero es comercio exterior, el cuarto son otras medidas. Gracias.